El número de stents que implantamos en los pacientes varía en función del tipo de lesiones que tengan esos pacientes y se trata de cubrir esas lesiones de la forma más adecuada para evitar que queden estenosis o estrechamientos residuales que pueden limitar el flujo en las coronarias, con lo cual el número de stents distinto de paciente a paciente es algo totalmente habitual y que no quiere decir nada en sí mismo, sino es un indicador indirecto del tipo de lesiones, de la longitud de las mismas, del número de lesiones que tienen estos pacientes, de tal forma que no quiere decir que a mayor número de stents peor evolución del paciente o peores resultados en el medio y largo plazo, ni mucho menos, con lo cual la comparativa que se suele hacer entre pacientes no refleja realmente los resultados futuros del intervencionismo coronario. ¡Gracias!